Y sí, ya se vio un sombrero, estoy con los tres de Sinaloa. Muchachos, bienvenidos a la Casa de Gente Regia. Gracias, gracias. Ya venimos desde muy temprano a contarnos, primero que nada, todas las novedades. Estuvieron hace poquito cantándonos, disfrutando de su producción. ¿Cómo les ha ido? No se peleen. La verdad, gracias, gracias por el espacio nuevamente. Pues, hasta ahorita, encantados por la aceptación, por, la verdad, ¿qué te diré?, fascinados con la aceptación de nuestra música aquí en Monterrey de nuevo. Y pues, agradeciendo nuevamente el espacio que nos dan. Además, ese concepto que ustedes manejan es un concepto que le apostaron a ver qué tal funcionaba, y ha funcionado, a la gente le ha gustado, y ese ritmo que ustedes han, como quien dice, puesto de moda, está escuchándose ya por todos lados. ¿Qué tal se siente? Así es, como dice que mi compañero Luis, bien agradecidos, y muy buenos días a toda la gente que nos ve en sus casitas, con más razón a todas las madrecitas y las mamacitas también, claro, todas las madrecitas que están ahí en su casa, hoy en este día tan especial, que Diosito nos la bendiga siempre. A todas las madrecitas que estén aquí también en el foro, también felicidades. Muy agradecidos, muy contentos, y para adelante. Pues, muchas gracias a ustedes, especialmente porque hablando de las mamás, les traen un regalo a las mamis. Al principio del programa les dijimos que los iban a sorprender, bueno, con un pantallazo, miren nomás, el regalo que traen para las mamás de gente regia. ¿Cómo le vamos a hacer para que se lo ganen? Bueno, pues hay que estar muy al pendiente, porque este es un regalo de parte de los tres de Sinaloa, y se van a tener que meter a nuestra página oficial del Facebook. Ahí va a aparecer todos los comentarios. Bueno, ustedes tienen que poner una foto en donde están viendo esta entrevista, especialmente, que se tomen una foto, un selfie, en donde se vea que están aquí viendo la entrevista. Y ahorita, al final del programa, sacaremos al afortunado o afortunada que se va a llevar esta pantalla cortesía de los tres de Sinaloa. Muchachos, gracias por este regalote. Gracias, gracias, gracias. Monterrey Music, los tres de Sinaloa y gente regia le regalan esta pantalla, así es que hagan todo lo que se tenga que hacer para que se la ganen. Para que se la ganen y se la regalen a mamá. Muchas gracias, muchachos, que sigan los éxitos. Gracias, gracias. Y gracias a los tres de Sinaloa por este regalote para mamá. Vámonos a un corte, seguimos con mucho más. Esta mañana, 10 de mayo, aquí en Gente Regia, como tú.